La verdad es que cuando el doctor Beraldi me habló de este tramo del juicio al que denominan los penalistas y el código, calculo también, no soy penalista, ya lo saben, últimas palabras, dije, bueno, últimas palabras, nunca un término judicial tan apropiado para definir lo que es este juicio o este tribunal. Ministerio Público Fiscal incluido. Porque si el día 2 de diciembre del 2019, cuando me tocó hablar por primera vez ante este tribunal, dije que era el tribunal del lawfare, luego de todo lo que nos ha tocado vivir y en particular lo que me ha tocado vivir, debo decir que esto más que un tribunal del lawfare, fui muy generosa creo, en realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento. Este tribunal es un pelotón de fusilamiento y se inició fundamentalmente a partir de la increíble diatriba, no se puede denominar acusación ni alegato, a los 20 días que los fiscales Luciano y Mola se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar, no conforme a derecho, sino cuál editorial de Clarín o del diario La Nación. Realmente merecerían ser los periodistas estrellas de estos medios. Gracias.